Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán La Secufit gestionará becas de apoyo en noviembre para los ganadores de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014 Aseguró Ruth Huipe Estrada, directora del Centro de Cultura Física y Deporte de Michoacán Hemos podido lograr ya que a partir del mes de noviembre tengamos un recurso de becas federales Para ganadores de Olimpiada Nacional En rueda de prensa, Ruth Huipe también señaló que se entregarán más de 200 mil pesos en premios para el Premio Estatal de Deporte y Mérito Deportivo 2014 Este premio corresponde a 1.800 días de salario mínimo en esta ocasión Puede ser dividido entre varias personas Y asciende más o menos a 114.786 pesos para este año En el caso de los deportistas becados Tendrán que refrendar mediante resultados en el 2015 su permanencia en el programa Finalizó Ruth Huipe Para Cuasar TV, Héctor Moreno